Está dando resultado el trabajo que estamos haciendo aquí en el Ministerio de los Hombres. De esto vamos a hablar el día de hoy. ¡Ahora! Cuárate, pero tú lo marca ahí mismo. Este, bueno, yo podría empezar con que... Con el inicio del Ministerio de los Hombres, muchos hombres han abierto los ojos con relación a los consejos que se les ha dado. Hombres que ya tenían matrimonios disfuncionales y que no sabían identificar los problemas que tenían en su relación y que no sabían qué decisiones tomar. Aún ya teniendo su idea en mente, no se motivaban, por así decirlo, a dar el paso. Y gracias al trabajo que se está haciendo en el Ministerio de los Hombres con relación a los consejos, hemos motivado a los hombres a tomar decisiones drásticas con relación a comportamientos que no son adecuados para un matrimonio. Y si bien es cierto que luego de que el Ministerio de los Hombres inició con su proyecto, se han realizado más divorcios por parte de los hombres, se han decidido más a terminar relaciones que verdaderamente no le favorecen bajo ninguna circunstancia. Tú sabes que las estadísticas no se equivocan y a las mujeres le incomoda que le metan esos datos. Entonces, las estadísticas no tienen hiel, no tienen corazón, las estadísticas son crueles, pero son reales. Gracias a Dios, nuestros seguidores, y hemos hablado mucho de eso. Así como aparecen muchos seguidores que nos mandan DM, que no nos identificamos con ellos porque no quieren romper el patrón de ese hombre feminizado, así también hay muchos que nos llenan de orgullo cuando nos mandan los mensajes diciendo puse regla en mi casa y la cosa ha mejorado, o eso no funcionaba y rompí esa relación. Y sobre todo, cuando vemos los números, vemos que la mayoría han dicho y ha sido para mejor. Los números hablan por sí solos. Qué bueno también que de ese mismo grupo de hombres que nos escriben, que dejan los comentarios en los videos que subimos, también hay muchos que dicen lo mejor que hice fue irme a tiempo porque si no, me esperaba la cárcel o iba a ser una desgracia. Qué bueno que lo que estamos haciendo aquí cuando recibimos esos comentarios, haciéndonos sentir bien porque nos damos cuenta que no estamos viniendo aquí a hablar al aire. Qué bueno que hay muchos seguidores y seguidoras también que quiero agradecerle a esas mujeres que también, esas mujeres que están ordenadas de la cabeza, que dicen, qué bien, comparto lo que ustedes dicen, tienen razón, soy mujer y me doy cuenta que la mayoría de las mujeres están fuera de sus roles, están actuando mal. Y qué bueno que esas mismas mujeres son las que, a las que vienen con unos comentarios ridículos, que ya son pocas, las que entran a escribir tollo, la caquean de una vez. Como dijo Foratero, qué bueno es ver que los hombres, muchos, han optado por enderezar su actitud, por buscar la manera de enrumbarse, de formarse, de construirse. Mucha gente me para en la calle, líder, lo sigo, qué bueno, ¿por qué lo estoy viendo a usted? Mira, usted no sabe el cambio que yo he tenido, usted ha generado, usted ya en el ministerio, yo sigo ese programa, soy fiel, que ojalá y que por lo menos la mitad dieran like a los videos, porque tuviéramos súper lejos con eso, porque realmente mucha gente nos ve y nos da ese feedback, que es muy bueno. Vamos a seguir rompiendo, nosotros no estamos en bajales, este ministerio, ustedes se dan cuenta que cada día sigue más para adelante, pero necesitamos del apoyo de ustedes, y no solo en las redes, sino también en acción, cambiando actitudes y mejorando lo que ustedes saben que no es correcto en sus vidas. Yo también he recibido comentarios de hombres y chicas, hombres que como dice el COA, han mejorado en cuanto a su vida, actitudes, o que no sabían cómo actuar en cierta situación o de manera personal, o sea, que se han visto motivados a mejorar y que viendo el programa han visto esos tips o esa salida de por dónde comenzar, o sea, he visto muchos, muchos cercanos también en mejoras propias que a veces no lo dicen, pero yo me fijo porque sé que consumen o sé que no se escuchan o me escuchan, y también hombres que han dicho ok, ese es el tipo de mujer que yo quisiera en mi vida y eso hace que a la hora de conocer a una mujer o estando ya con una mujer ven qué actitudes tienen, cómo son, cómo los tratan y dicen ok, ese es el tipo de mujer que yo quiero en mi vida, ya saben cómo elegirla o ya saben si es una red flag o no, o sea, que así como se han roto matrimonios o parejas también se han restaurado porque de ambas partes consumen lo que hacemos, entonces he visto también mujeres que sí me han visto como motivación y a mí eso no me hace vanagloriarme, sino que a mí me encantaría que muchas mujeres fueran de la misma manera como vieja escuela, femenina, que no importa que se vean fuertes o que se vean bien, que trabajen y sean independientes en cuanto al trabajo, pero que en su casa sea femenina, atienda a su hombre, que no sea como que quieran quedarse sola o que tengan un pasado y que no quieran remediarlo y quieran seguir con esto de la actualidad feísima que estamos viviendo la mujer, entonces para mí sería un honor y un placer que por parte de nosotros aquí haya más mujeres formadas que consuman nuestro contenido y no este este faranduleo que existe de seguir un tipo de mujer que le está yendo mal actualmente y eso no lo están viendo, entonces son chicas que se están formando, que están creciendo, adolescentes, que le va a servir para su futuro, elegir bien y que no la maltraten en un futuro. Mira, quiero aprovechar para leerles un comentario que me acaba de hacer un seguidor, me voy a reservar el nombre por cuestiones de discreción, pero él quiere que les demos un consejo y él me habla de la siguiente situación, yo estoy pasando una situación difícil y necesito ayuda, sucede que estoy con una mujer que me hizo separarme de la madre de mis hijos y abandoné a mis hijos por esa mujer, oye, me dejé de ella y la mamá de mis hijos me dio una oportunidad, pero no puedo sacarme a esa mujer de la cabeza y la busco y la busco y ella también, necesito sacar a esa mujer de mi cabeza y quiero estar con mi familia, no quiero perderla, él quiere buscar la manera de que nosotros le aconsejemos cómo alejarse de la mujer que le hizo separarse de la mamá de sus hijos y quiere quedarse con su familia, pero no tiene esa fuerza de voluntad para él poder separar a la mujer que le hizo destruir su matrimonio y quedarse con su matrimonio, qué tipo de consejos me dice le podemos dar. ¿Tú sabes una cosa? Nosotros siempre hemos hablado del hombre de valor, ¿verdad? Y de la mujer de valor. Oye, como él dice, él se fue de su casa y la mujer le da una segunda oportunidad. Él destruyó su familia. Él destruyó su familia por una tipa que quiere decir que él volvió porque esa no servía. Seguro tú vas a ver este comentario al seguidor que dice que desbarató su hogar, se fue con la tipa, la dejó, vuelve su esposa y le da un chance y él está pidiendo, él está rogando que le demos un consejo para él sacársela de la cabeza porque él la sigue buscando y él lo sigue buscando a él. Manito, yo le voy a decir una cosa. El consejo es que usted sea un hombre porque usted no es un hombre. Tu mujer, la mamá de tus hijos sí es una mujer. Esa es una dama y no vengan y dicen que no, ¿por qué aguantó es una dama? No, porque ella puso en una balanza a su familia y te dio el chance de volver, te dio una oportunidad y tú estás tirando por el piso esa oportunidad buscando a esa mujer que destruyó tu hogar, te destruyó a ti porque tú volviste con tu mujer, por algo tú volviste con tu mujer. Entonces ella te destruyó a ti y tú dices como un niño infantil, como un estúpido que tú no te la puedes sacar de la cabeza. Maldito niño, lo que tú lo has dicho. Un carajito desde el sexto curso. Entonces, esa inmadurez, lamentablemente, te digo algo, es lo que te va a llevar a ti a la destrucción y ojalá que cuando te lleve tú con ella no arrastres a tu esposa y a tus hijos porque aquí el único consejo que yo te puedo dar a ti es que madures y que entiendas, ponga en una balanza donde tú te quieres ver y cómo tú quieres que te vean tus hijos que te dieron un chance y mira cómo lo está echando a perder. Entonces, después no diga, yo no tuve suerte, lo que pasa es que yo confiaba en esa mujer, usted se fue y volvió y si usted volvió porque eso no servía. Entonces, ¿qué es lo que usted está zarando ahí? Claro. Lamentablemente, si él estaba en esa relación, o sea, no se sabe si él estaba casado y prefirió a esta chica que entró como una tercera persona o ya se había dejado de su matrimonio y le barato su matrimonio, es imbécil. Ahí, o sea, ya nosotros no hemos hablado de eso en programas anteriores que un hombre de valor no deja a su familia por una de la calle. Tú elegiste la de la calle y lamentablemente para volver para atrás es muy difícil. Y si te está dando una oportunidad. Muy difícil, te dieron una oportunidad, tú la desaprovechaste y estás queriendo volver. O sea, eso está muy complicado. Señora, miren, nosotros hemos definido muchas veces cuál es el tipo de hombre al que nosotros orientamos el mensaje de este programa. Y hay cosas que nosotros no se le aplaudimos a un hombre. Ese programa no lo vamos a desarrollar ahora, o sea, vamos a profundizar más en ese tema de los hombres que son una mala representación de este programa. Perfectamente. Ya nosotros hicimos hombres que dan vergüenza y vamos a hacer una parte de hombres que dan vergüenza donde vamos a incluir ese caso ahí porque él quiere un consejo pero qué maldito consejo, loco. Y a tu hombre imbécil. Sí, ya. Y yo no terminé de leer todo. No, no te preocupes, déjalo ahí, déjalo ahí para cuando hagamos de mantener a sus hijos para mantenerlo. Este programa está trayendo resultados. Muchas mujeres están escribiendo por culpa de ustedes están aumentando los divorcios de los hombres. Por culpa de ustedes me dejó mi esposo. Por culpa de ustedes yo me iba a casar y el tipo echó para atrás y no se quiere casar conmigo. Por culpa tuya, hijo de tu madre, yo tenía un noviazgo y el tipo me votó. Pues tú crees que tiene una cosa, yo sí me alegro. Claro. Porque los hombres no se divorcian. Ahí están las estadísticas. De un 100% de divorcios, por encima del 80%, en algunas estadísticas, en algunas, cerca del 80%, son puestos por mujeres y si los hombres se están divorciando gracias del programa, entonces es una buena señal. Y que lo dijimos de entrada, que nosotros éramos patrocinadores de divorcio masivo. un hombre que se divorcia es el equivalente a un hombre que no violentó a una mujer. Exactamente. Y un hombre que se divorcia es el equivalente a un hombre que no rompió, que no gritó, que no detrayó. Yo hablaba esta mañana antes de venir para acá con un oyente de, no recuerdo, de Orlando, que es el programa carro allá durísimo. Y el pana, después de hablar conmigo por teléfono dos o tres veces, me hizo un regalo, una cosa, y yo le he dado seguimiento. Y cuando hablamos de nuevo, él empieza diciéndome, no puedo sacármela de la cabeza, no puedo superarla. y ahora él es que le corre a ella. La tipa se le aparece, se le hace el show, lo acosa, lo busca, y él me está dando la queja de que ella le está cayendo atrás. Yo le dije, pero eso es una victoria. Claro. Hay una victoria en tu historia. Porque de tú no tener la fuerza de voluntad para superarla, ahora la historia cambió y ahora tú le corres y ahora ella es la que te están dando atrás a ti. Mira cómo la mentalidad del hombre está cambiando gracias al ministerio de los hombres. Ustedes que ven este contenido, dale like, compártelo en tus redes sociales, invita a personas a que se suscriban. Suscríbete si tú no te has suscrito. Porque este programa está trayendo apertura de mente si le está abriendo los ojos a miles de hombres que necesitan este mensaje. Los hombres no se divorcian, a los hombres no quitan los hijos, a los hombres no expulsan de nuestra propia casa, a los hombres no hacen vender nuestro carro o no hacen perder nuestras propiedades. Nosotros los hombres tenemos que mantener mujeres malas de por vida. Nosotros tenemos que hacer 700 mil cosas. Sin embargo, este programa está trayendo como resultado el que haya hombres que se levanten y el que haya hombres que entiendan que el papel y que la cosa puede cambiar y puede ser distinta. Señores, tenemos que dejar hasta aquí por un tema de logística técnica. Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario y esto fue El Ministerio de los Hombres. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!